Suban ya más de 50 servicios que ha prestado la Ambulancia Aérea para apoyar a oaxaqueños en cuestiones de salud. Pero estas aeronaves también han sido utilizadas en el combate de los incendios forestales, sobre todo ahora. En cinco meses de la presente administración estatal se han realizado 54 servicios aéreos en beneficio de la población oaxaqueña. Situación que contrasta con sexenios anteriores en los que solo se hacía un traslado al mes con este enfoque social. El director general del hangar oficial del gobierno del estado, Cuauhtémoc Almazán, recordó que desde el inicio del sexenio las aeronaves han dejado de utilizarse como medio de transporte y ahora están enfocados al cumplimiento de acciones de tipo social en beneficio de la población que lo requiera. Desde el mes de diciembre de 2022 a la fecha se han realizado 43 traslados interhospitalarios de pacientes graves del interior del estado a la ciudad de Oaxaca. Dos de ellos de la ciudad a la ciudad de México por quemaduras de primero y segundo grado, ocho vuelos de reconocimiento de incendios forestales, un traslado de moderivados, una operación aérea de búsqueda y rescate, así como el operativo Semana Santa Segura 2023. Se han coordinado hasta el momento 41 traslados de pacientes de diversas regiones a nosocomios donde recibieron atención de manera oportuna, lo cual en sus comunidades de origen no habría sido posible. Estas acciones han sido gracias a la coordinación interinstitucional con diferentes dependencias, como los servicios de salud de Oaxaca. De esta manera, los servicios aéreos del estado dejaron de ser para uso exclusivo del Ejecutivo y ahora ayudan a salvar y proteger las vidas de los oaxaqueños. Para las noticias en más, Héctor Rangel.